Pues ya estoy aquí, tengo el gloss que me voy a poner ahora y la pinza por si acaso la cosa se complica de calor que yo creo que sí El gloss que me lo vais a preguntar es de los Denise, de los Lingerie y este es el tono Honeymoon LLS07 Os comento un poquito, por cierto el vestido es de Shein, os dejaré el enlace en la cajita de info es buenísimo Os comento, a ver, he estado haciendo una encuesta en mi Instagram, que si no me seguís por Instagram ahí lo tenéis, abajo en la cajita de info y saliendo por pantalla Suelo publicar a diario y os he preguntado si os interesaría un vídeo de mi viaje por el Body Positive Porque no siempre ha sido fácil, ¿vale? Entonces me habéis dicho muchas que sí y aquí estoy yo Tengo las cositas aquí apuntadas en mi planner barra agendita y tal Normalmente no suelo hacerme guiones, de hecho creo que solo lo he hecho una vez y ni lo seguí Pero esta vez he querido hacérmelo porque no quería dejarme nada, nada, nada en el tintero Y os voy a contar como mi viaje desde que era pequeñita, como llevé yo lo de ser una chica con kilos de más Hasta el día de hoy, hay una, dos, tres y cuatro páginas No digo mal Bueno, pues, ¿cómo empezar? Yo siempre he sido gorda, siempre, siempre, siempre Llámale gorda, llámale con kilos de más, llámale rellinita, llámale como quieras Grandota, me tengo apuntado aquí, grande, grandota, lo que sea En el colegio, yo hasta cierto curso, pues no tuve la percepción de que yo era la gorda de la clase Bueno, éramos tres en realidad, tres chicas más entraditas en carnes Pero pues, lo típico, que eres pequeña y familiares y tal Ay, qué barriguita, ay, que no sé qué es En plan de, ¿me hace algún favor eso? No, o sea, luego solo va a minar un poco más, más, más Ay, qué gordita está la chiquilla, ¿no? Cosas así, ya lo sabéis, las que habéis pasado por ahí, sabéis lo que se siente Que es en plan de, no puedo decir nada, pero creo que me están insultando, ¿sabéis? Bueno, la cosa, en el cole éramos tres chicas así, grandecitas Y acabamos por juntarnos porque era como un gueto, el gueto de las gordas Era en plan de, si eres gorda, no tienes derecho ahí con las personas normales, ¿vale? Y como que te aislaban Es lo mismo que cuando aislaban al listo o lista de la clase O aislaban al tonto o tonta de la clase O lo que fuera, o a la persona que fuera diferente Con que fueras diferente ya, la gente te pisoteaba Eso lo hemos vivido yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida Así que, bueno La gente nos hacía sentir que éramos ciudadanos de segunda Por estar gorda, por el mero hecho de tener kilos de más Por no tener la misma talla que esa chiquilla ya desde allí O ese chiquillo de allí Te aislaban, te hacían de segunda Si había que jugar a X juego, aunque no fuera de correr, ¿eh? Pues te elegían la última Si había a lo mejor algún baile y tal, la última Si había que sentarse a tu lado en clase, la última Siempre la última, siempre Bueno, ¿qué decir del colegio del profesorado y tal? Pues yo en mi época no se tenían los mismos estudios Que hay ahora, que hay más inteligencia emocional Más psicología, más cosas así Más inclusión Y antes, pues, si un maestro o un maestra te tenía que decir Tú, qué gordita estás, ¿eh? No te traigas ese almuerzo O no, ¿sabes? Despectivamente, te lo decían Yo soy maestra y he visto que alguien ha dicho como insulto Gorda o gordo a alguien Y vamos, vamos, vamos la que lío Que luego les digo ¿Qué pasa? Que por ser, por tener unos kilos de más Es mala persona ¿Qué pasa? Que yo estoy gorda, les digo Además se quedan súper pillas Les digo Yo soy gorda ¿Soy mala persona? Y me dicen No, no, no Y yo digo ¿Entonces? Digo yo soy gorda Él es alto Ella es más bajita Ella es más delgada Ella no es tan delgada Digo ¿Hay algún problema? ¿A que no? Y me dicen Bueno Entonces La cosa no se había normalizado en mi tiempo Ahora todavía sigue estando ahí Pero ya se va viendo el túnel La luz al final del túnel En el instituto me pasaron cosas muy parecidas Yo de hecho, sí Todo el mundo dice Ay, si pudiera volver al colegio Mi niñez, qué bien El mejor tiempo de mi vida Yo le diría Ni loca Es que ni loca Lo mal que lo pasé yo En el colegio y en el instituto Llámalo bullying Llámalo todo Yo creo que a todos Nos han hecho bullying alguna vez ¿Vale? Bueno La cosa en el instituto Fue muy parecido De hecho Empecé a vestir más rara Para que me quitaran ya El mote de la gorda Porque yo era la gorda de la clase Porque en mi clase No había ninguna chica Que estuviera más gorda que yo Y con los chicos Como que era diferente Podrías estar gordo Pero no te ¿Sabes? Como que tenías más ranking Que la gorda ¿Sabes? Entonces Lo pasé también un poco mal No tanto, tanto Como en el cole quizás Porque ya tuve yo ahí Mis sextos Para defenderme Y mis estrategias Bueno Más que para defenderme Era para escabullirme Y que no pasara eso Yo cuando empezaba A ver que me miraban Se reían y tal Me iba para otro lado Digo mira Es que paso Con la gente tonta Paso ¿Pa' aquí? De hecho Me empecé a vestir más Gótica Hippie Rockera Alternativa Para que en vez de ser Mira la gorda Dijeran Mira la gótica Mira la hippie Yo digo Bueno por lo menos Cambiamos de De nomenclatura También por la calle En la época del instituto Por la calle Lo más normal Es que todas las chicas Y todos los chicos Pues la vean por la calle Súper tranquilos Súper flipados Súper siglos de sí mismo Se ve mejor Pues iba así Yo iba así Pues lo prometo Encogida de hombros Que no quería que se me viera nada Ropa súper ancha Por todos los lados Escote El justo y necesario Con el pelo así En la cara Porque no quería Que me miraran Además yo tenía el problema De la rosácea Que lo sigo teniendo Y en esos momentos En el instituto Hasta que no llegué A cursos más superiores No me dejaban maquillarme Y no dejaban ir Al instituto con maquillaje Entonces A mi cada vez Que me miraban Lo más mínimo O que yo sentía Que me estaban mirando Por el simple hecho De que era gorda O que era diferente Mi cara hacía Y se ponía roja Como un tomate Roja como un tomate Del palo Que hasta los profesores Me decían Eh te has puesto roja Y es en plan ¿Quieres no decírmelo? ¿Crees que no soy consciente De lo que me está pasando? O sea What's the point? Pues eso Me duele hasta la cabeza Hoy de verdad Del calor No era nada 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 Segura de mi misma Si tenía que hacer Alguna presentación En clase A mi no me preocupaba Hablar sobre el tema En si Me preocupaba Que los demás Estuvieran Mírala Que barriga Que piernas Que no sé qué Porque como que Notaba que me Me tiraban para abajo ¿Sabéis? Yo he sido siempre Una persona Bastante positiva Bastante No muchísimo No soy Mr. Wonderful Pero bastante positiva Pero de verdad Que ahí mi autoestima Caía en picado Totalmente Moda ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Con las tiendas que había Yo no tenía nada O sea Yo era una persona Que desde pequeñita Yo le hacía trajes a las Barbies Me encantaba Ponerle la ropa Quitarle la ropa Ponerle esta Hacerle esta otra Inventarme un vestido Me encantaba Me encantaba Yo veía las revistas Y decía Que chulo eso Que bonito Me fijaba en toda la ropa En todo el maquillaje En toda la peluquilla En todo ¿Vale? En plan muy superficial Yo Pero porque Tenía gusto ¿Vale? Pues no podía vestir Como quería Ni este ápice Yo tenía que ir Con pantalones de chándal Porque en esa época Pues no existían Las tiendas de tallas grandes O tallas grandes Me hace mucha gracia Yo utilizaba Una 46 Y a veces una 48 Depende Esas tallas ahora Vas a cualquier tienda Violeta del Mango H&M Incluso en Zara Tienen hasta una 44 Pues bueno En mi tiempo Y donde yo vivía No había casi nada No había casi nada De hecho Tenía que ir a comprarme Los vaqueros A la única tienda Que hacían talla De vaquero De chica Bueno de chica De mujer Porque yo no podía Comprarme Ropa Joven Yo tenía que ir A la sección de señora ¿Vale? Con todo el traumita Que eso conlleva Bueno pues Me compraba Más ya gastaba el dinero Porque la verdad Es que valían caretes Me compraba Me compraba Dos vaqueros Iguales Que me cupieran Me acuerdo Estar toda mi Mi adolescencia Pendiente De que no cerrara Por Dios Esa tienda Porque si no Se me iba al garete La poca moda El poco estilo Que yo podía tener Y luego Vino otra tienda Pero que Hacían diseños Para gordas No sé si habéis visto El vídeo De casacas Para gordas Que creo que lo hizo De Anina ¿Qué sé le puede ser? Creo que sí En plan de Eres gorda No tienes derecho A vestir con estilo Ni a vestir mona Ponte esta casaca Tápate toda Y ya está Pues de ese palo Era la tienda Y a ver Me daba El gustazo De poder comprarme algo Gustazo Pero además En el colegio Y en el instituto Era en plan de Ah Llevas las La ropa De la tienda De gordas Esa ¿Sabes? No Un horror Bueno Pues que siempre he tenido Mucha personalidad Y mucho de lo que hablar Pero si tuviera que definir Mi etapa De colegio Instituto Con algo Sería Problemas de chica gorda O sea Directamente De lo que me acuerdo Son de malos rollos Y de amiguismos En plan De venga Vamos a ir con la gorda Venga Pobrecita Yo era la definición De chica gorda Y además Era estudiosa Y encima Era pues La chica gorda Empollona Tenía todo Pero ¿Qué pasa? Que ahora me río yo De los que me llamaban a mí La chica gorda empollona ¿Sabéis? Pues eso El karma Actúa lento Pero actúa En la universidad La cosa cambió Total Totalmente Y menos mal Porque de verdad Toda la Chusma Bueno Sin comillas Toda la Chusma Que había insultado Que me había hecho Creer que yo era menos Por ser gorda Que me había menospreciado Y que había menospreciado A otros compañeros Y compañeras más Pues esos No fueron a mi universidad O directamente No fueron a la universidad Aquí no estoy diciendo Que la gente que no vaya a la universidad Es chusma No Hay gente buena Y hay gente mala ¿Vale? Buena persona y mala persona Si tú eres buena persona Puedes ir o no a la universidad Eso no te hace mejor Ni peor Si eres mala persona Puedes ir o no a la universidad Y eso no te hace mejor persona O peor persona Tampoco Sigues siendo como eres ¿Vale? Quiero que Uy Me he dejado el móvil Sin silenciar Eso Entonces En la universidad Ya no estaba toda la chusma Esa Y entonces yo como que Entré el primer día En plan así Y digo Ya verás Ya verás Me va a caer de todo Me va a caer de todo Pues no Y ahí dije Que hay personas normales Hay personas normales Que no me miran Y ven a la gorda Empollona En mí Sino que ven a una persona maja Y me quedé Flasheada Os lo digo Me quedé flasheada En la universidad La verdad es que hice Muy buenas amistades Y me alegro un montón Pero un montón De haber vivido esa época Porque de verdad Fue un salvavidas Totalmente Perdí también Algún complejo que otro No muchísimos Porque Estás en la universidad Tiempo de salir con chicos Tal No sé qué Amigos Amigas Fiestas Tal Pues quieres ir mona Y quieres ir Pues guapetona Y claro Yo veía Todas las de mi clase Que eran monísimas De la muerte Y yo pues era Muy normalica Yo no me he visto Fea Nunca Me he visto Muy normalita Que tengo algunos rasgos Muy chulos Pero otros Pues que no tanto Que me gustaría cambiar ¿Vale? Pero bueno Aparte de ello Creo que todo nos pasa También en esa época Resulta que empecé a fumar Y adelgacer Pues el adelgazar A mí me supuso Como un antes y un después Y yo prefería Fastidiarme los pulmones Que volver a engordar ¿Vale? Era una cosa Muy heavy Yo lo tenía en la cabeza En plan de Uy yo fumando hasta los 80 o 90 ¿Sabes? Me destrozaron los pulmones Porque yo quiero estar Más delgada ¿Veis lo que hace Una sociedad Con unos cánones de belleza Tan fuertes Y tan Hardcord Es que Es demasiado O sea Antepones Tu salud En realidad Tu salud Porque fumar Mata ¿Vale? Antepones eso A verte con unos kilos de más En fin Luego mi novio me dijo ¿Ande vas tú? Alma de cántaro Déjate eso Y es que aunque engordes Es que da igual Es que es mejor ¿Sabes? O sea Lo primero es la salud Y no te vas a estar ahí Fumando palitos de cáncer ¿Vale? Y entonces me lo dejé Así que le agradezco mucho Que me convenciera de ello Y Tras unos años más Abrí el canal de Youtube Que fue cuando ya Empecé yo a trabajar Mis primeros años de profe Y Eso fue una revelación Y Buah El salvavidas y de todo Porque yo era muy tímida Aquí donde me veis Que cojo aquí un micro Y no paro Yo era súper tímida Yo no me atrevía Por ejemplo A ir a Yo que sé Ponle un carrefour Y decir Pero Ana El gel de manos O no sé Que lo tenéis No me atrevía Directamente Y ahora a lo mejor Hasta converso En plan de Hey bonica Que blusa más bonita Llega usted Tal Yo no sé ¿Sabes? En fin Eso También me abrí el canal de Youtube Porque lo vi como Un Una vía de escape Para intentar Abrirme más a la gente Intentar Mostrarme un poco más Pero cuidado Porque lo tenía todo pensado Porque se estilaba en el momento Salir solo De cuello para arriba Y yo decía Perfecto Así no pueden ver Lo gordo que estoy Y como siempre me han dicho La famosísima frase Ay es que eres muy guapa de cara ¿Sabéis? A mí siempre me han dicho Ay que lástima Con lo guapa de cara que eres Con esos ojos que tienes Y lo gordita que estás Podrías adelgazar Es por tu salud Es porque no sé qué Es porque me preocupo Porque eres en plan de Déjame en paz ¿Te crees que no lo veo? ¿Te crees que no sé Que me sobran kilos? ¿Te crees que no lo he intentado? Vamos a ver Preocupar también por mi salud emocional Digo yo Ok ¿Cómo lo hacemos? ¿Decimos solo Adelgaza? No decimos Necesitas que te ayude Necesitas hablar Sobre esto Tú ves importante Tus kilos desde más O sea No hay empatía Cuando alguien dice Deberías adelgazar Es por tu salud Es en plan de Te empiezo a decir Yo lo que veo por tu salud ¿Qué tienes que hacer? ¿A que no? Pues ya está Bueno En fin Yo jamás me imaginaba Que años después De hecho hace Nay menos Me pondría Me atrevería a ponerme En bikini Y en bañador Delante de miles de personas Y sabéis que Que no pasa absolutamente nada Porque todos los cuerpos Son dignos Todos los cuerpos Son válidos Y todos los cuerpos Son bonitos Así que Estoy aprendiendo Muy poco a poco Muy 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 poco a poco Porque cuesta Cuesta Quitarte la coraza Que llevas Años y años Poniéndote Y cada vez más capas Cuesta muchísimo Pero Chica Lo estamos haciendo ¿No? Yo creo que Youtube es una plataforma Excepcional Y en general Todas las redes sociales Para darle luz A este movimiento Body positive De que todos los cuerpos Son buenos Si Es que A ver Espérate Que aún se me Se me traspapelará Algo Se me traspapelará Y no diré algo ¿Vale? Eso que Mis planes Ah por cierto Mis planes Hasta hace cosa De dos años O tres años No incluía ninguno Ir a la playa O ir a la piscina Ninguno Jamás De hecho Me acuerdo que En verano Yo vestía Con vaqueros De pitillo De estos pegados Skinny jeans De estos negros Y una camiseta De magna corta Negra Asádica de calor ¿Por qué? Pues porque no me gustaba Que se me viera esto Porque no me gustaba Que se me viera la barriga No me gustaba Que se me vieran las piernas La celulitis El no sé qué El no sé cuánto Y acababa Que no salía de casa Prácticamente Porque ella se moría de calor De hecho alguna vez Hasta me mareaba Y todo Que con ropa de calle Yo me sentía La Beyoncé Pero Pero sí Cuando te sacan De tu zona de confort Y te dicen Ponte Vámonos a la playa Ponte unos shorts Y el bikini Y dices No No Sabes Como que te da ahí El apechuzque Así que No fue hasta Hasta hacer relativamente Un poquito Ya Ahora si me dicen Eh vamos a la playa A unos Sabes Me puede costar Un poco más O un poco menos Pero No cancelo los planes Sabéis Antes era el plan De no 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 A ver Aparte que a mí No me gusta mucho La playa La piscina sí Pero la playa no Porque me quebo entera Pero eso es otra cosa ¿Vale? Pero yo decía que no Por el simple hecho De que no me vieran En bikini o en bañador En lo que ve Youtube fue mi liberación ¿Por qué? Porque empecé a ver Empecé a seguir A chicas De talla grande Y vi Que eran seguras De sí mismas Y me quedé Alucinando O sea Mis ojos decían Pero si esta chica Segura de sí misma Y está gorda Como yo Y mi cabeza decía Pero eso es incompatible Nena O sea Si tú estás gorda Tú eres ciudadana De segunda Y entonces tú no puedes Estar segura de ti misma No puedes ser segura de ti misma No puedes tener ni estilazo Ni nada Eso es una gorda Y ya está Y tenía ahí como el este De Uy Uy Y al final Hizo clic Y dije Si es que me han estado a mí Bajando toda mi vida Aplastándome Por tener unos kilos de más Unos kilos de más Veinte kilos de más Lo que sea ¿Vale? Y no puede ser Y digo Y ahora yo veo a estas chicas Me acuerdo que fue Sara Rae Vargas Que tiene un canal en inglés Que es una chica Espectacular Guapísima Tiene dos nenes Es súper segura de sí misma Hace unas poses Que dicen Madre mía Para hacer una súper modelonera Y eso Tenía más talla que yo En aquel momento Y yo la veía Y decía yo Joder Si esta mujer Es así Hace estas cosas Viste tan guay Tiene una personalidad Tan chula Y tan Tiene un salero Que flipas Y guapísima Y es de talla grande Porque yo no puedo sentirme así Vamos a ver Y poco a poco Fui viendo a más youtubers Que hacían Que pues como Habían con el movimiento Body positive Y flipé 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 De verdad Fue en plan de Otro Otro vídeo Otro vídeo Otro vídeo Y era en plan De cuanto más los veía Y cuanto más veía Halls de bikinis De talla grande Hacía yo Claro tío Si es que Sabes Como mi cabeza Le costaba Arrancar Pero luego cuando arrancaba Era en plan de Pues claro Ole tú Sabes En plan de Como no vas a ir A la playa Porque tienes el culo grande Pues no Tú vas y punto Que no le guste Que no mire Y ya está Sabes Fui adquiriendo Como un poco más Esa confianza Esa autoestima Y pues Poco a poco Porque es un Yo creo que es un Proceso lento Porque como nos han machacado Tantísimo Es un proceso lento Y ahora Estoy bastante encaminada Al body positive Ya acepto más mi cuerpo Si que es verdad Que estoy adelgazando Pero porque yo he querido ¿Vale? No porque me lo hayan dicho X personas ¿Vale? Porque además He estado intentando adelgazar Toda mi vida Y hasta que tú Tú no haces clic No haces clic Y no adelgazas No tienes esa fuerza Voluntad Yo por ejemplo Lo mío es Yo tengo ansiedad Por la comida ¿Vale? Entonces hasta que no he encontrado Algo que me funcione Yo por mucho que he dado Luego lo puedo acordar Así que Eso que estoy Encaminada Pero que todavía me queda Bastante caminito Para llegar al nivel Que yo creo Que es el El bueno El de Tener autoestima Tener alta tu autoestima Aceptarte tal y como eres No acribillarte Autoacribillarte En plan de que yo antes Me miraba al espejo Y había veces que hasta lloraba De De rabia y de inseguridad De en plan de ¿Por qué me ha tocado a mí Tener una panza así? ¿Sabéis? Yo que sé ¿Qué haga camino? Pero lo bueno es que Estamos ya empezándolo Y creo, creo, creo De verdad que las redes sociales Han hecho muchísimo Por este movimiento Y estoy súper contenta Yo empecé viendo A la chica que os he dicho A Sara Ray Vargas Luego también He visto bastante De Anin XL A A Pritiano Le A Mimi XXL A Lady Boo A A Florita Raidel A Danny DMC Que es americana me parece A un montón de gente De talla grande Que digo Ole, ole y ole Hombre Porque creo que con sus vídeos Ayudan a muchísima gente A mí Una de ellas Así que desde aquí Si alguna vez me veis Muchas gracias Y yo en esta comunidad de Youtube También he querido Ir aportando mi granito de arena Primero con este vídeo Y segundo con los vídeos Por ejemplo El de bikinis de shim Que subí hace tiempo Bueno hace tiempo A lo mejor dos o tres semanas Con los vídeos de ropa Que al principio yo decía Esta es que la enseño puesta Y luego era en plan De como no la voy a enseñar puesta Hombre Y si puedo ayudar a alguien Que De hecho Este vídeo ha surgido Porque Hoy una chica Me ha contactado por Instagram Diciéndome No sabes Lo que me ha ayudado Tu vídeo De miedo A conducir Dice He cogido el coche Durante la cuarentena Me lo he propuesto Y de verdad Que ver tu vídeo Ha sido un antes y un después Me has ayudado un montón Y me he quedado en plan De Que lloro eh Que lloro Así que veo muy importante Que si Ya que tengo esta plataforma Y que me sigue Algo de gente No muchísima Pero bastante Como que me siento En el deber De Primero De Que veáis Que sintáis Y veáis Lo que yo Siento y veo Para dar la redundancia Sobre el movimiento Body positive Que Que Intentéis Llevarlo a cabo Y que sobre todo Que Pues eso Que ayudéis a las personas Que no No empecemos Con comentarios siguientes Con comentarios En plan de No si no te he criticado Te lo digo por tu salud No Vale Entonces Eso Y Ojalá Ojalá Yo hubiera Descubierto esto Cuando yo era adolescente O niña De verdad Flipante Si yo hubiera descubierto Esto de pequeña Otro gallo cantaría De verdad Así que ojalá Las redes sirvan Para llevar Este mensaje De body positive Que tenemos Muchas personas Y que vamos a llevar a cabo Muchas personas A gente Que todavía No ha descubierto el movimiento O que no tiene La suficiente autoestima Por culpa de O porque la sociedad Es así Los cánones de belleza Las normotallas La segregación Entre talla grande Y talla normal No sé Yo espero que De verdad No os sintáis mal Con vuestro cuerpo Porque Vuestro cuerpo es único Es precioso Y es el que Vais a tener toda la vida Hay que cuidarlo Y hay que Quererse a una misma Y a uno mismo Así que nada Con todo este rollo Yo cierro ya Muchas gracias Por verme Os dejo Instagram Y cositas de interés Abajo en la cajita De información Si os ha gustado El vídeo Por favor Compartidlo Porque creo que Es un mensaje bonito Y es un mensaje De lucha En plan de La niña gorda Que nadie se creía Que iba a brillar luego Pues mira Sabéis No digo que esté brillando Sino que En plan de Yo de pequeña Mi mayor aspiración Era ser frutera ¿Vale? Porque me creía que Yo no me merecía nada más Y ahora digo Si me hubiera apuntado A una escuela De arte dramático ¿Sabes? Ella Artista Hoy si hubiera tenido La autoestima Para decir Pues quiero dedicarme A marketing Y publicidad O quiero dedicarme Al mundo De locución De radio Pero es que Mi autoestima No me dejaba ¿Sabéis? Entonces Es muy importante Que este mensaje Se comparta Para que La gente Que esté pasándolo Ahora mal O que lo haya pasado mal Se sienta a identificar Y diga Pues ole Pues voy yo también A compartirlo Voy a ayudar a los demás Voy a quererme más ¿Sabéis? Porque eso se nota Cuando una persona va Súper Ole No es lo mismo Ir así Que ir así ¿Sabéis? Y eso se nota En las fotos En la postura En el cuando Hablas con la gente En todo Que no me enrollo Que ya has dicho Que yo no me enrollaba Que ya me he cerrado La gema y todo Me cachis Eso Compartidlo Si veis que a alguien Le puede interesar Darle a like Si os ha gustado Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Adiós